Música Mari es una madre desesperada, pues hace 10 meses que su hijo Vladimir, de 4 años de edad, fue detectado con un cáncer terminal. No tiene el tumor en el cerebro y en el tallo cerebral. Y ahorita para que pasaron meses, tuvo 5 meses en coma, que nada más el corazón vivía. Y de repente, cuando pasaron los 5 meses, se empezó a mover poquito. Y ya me reconoce que soy su mamá y platica conmigo. Pero no le sale la voz porque tiene cánula, gastro y válvula en la cabeza. El pequeño permanece en el Hospital de Especialidades Pediátricas, al que ingresó el 14 de noviembre de 2016. El niño tiene secuelas neurológicas también, que ya son desgraciadamente irreversibles. Y pues bueno, el paciente, después de haber sido sometido a un tratamiento inicial, tanto quirúrgico como médico, sin una buena evolución, el paciente finalmente se sesionó su caso y es un paciente que ya no es factible que le demos otro tipo de tratamiento, más que únicamente ayudar precisamente a sus últimos días con cuidados paliativos. Prácticamente la señora ya tiene la capacidad del 100% para poderlo manejar en su domicilio al niño de manera continua. Para ser trasladado a su hogar y pasar ahí los días que le quedan de vida, sus padres deben cumplir con ciertos requisitos. Viajar a su comunidad, una ranchería ubicada en frontera con Malapa, fue descartada. El ambiente no es higiénico, por lo que deberá permanecer en la ciudad. El cuartito ya lo tenemos en la patria nueva, pero las cosas, sin que no tenemos las cosas, no puedo sacar a mi niño del hospital. Y para comprar los pañales de mi hijo y sondas, todo el material de curación que va a llevar. Y los requisitos que me piden, me piden un refri, una estufa. El refri es para conservar la dieta del niño. Y la estufa es porque no puedo usar leña, porque tiene cánula. Y me piden báscula, frascos de vidrios, los sartenes para cocinar nada más, solo la comida del niño. Y me piden una planta solar, por un caso si se fuera la luz, conectar el oxígeno ahí. El esposo de Mari es campesino, gana 80 pesos diarios, por lo que pide a la sociedad su apoyo. Para iniciar a vivir no tengo nada todavía, nadita ni un traste, nada para iniciar a vivir. Y por eso necesito de sus apoyos, que sí me pueden apoyar económicamente, para que yo pueda comprar esas cosas. ¿Qué quisieras que para ti? Para que esté lo mejor. Los últimos meses o días que le queda de vida, pues quiero lo mejor para mi niño. Lo mejor. Pero si yo tenía esas cosas, yo ya lo hubiera sacado. Pero como no tenemos dinero y no tenemos nada que vender. El niño tiene derecho aún, aunque sea un paciente oncológico, de jugar, de estar rodeado de sus seres queridos, de sus juguetes, de sus cosas, de su ambiente de niño, no en un ambiente hospitalario. Entonces, eso es lo principal que debemos de preservar nosotros. El que el niño sea siendo niño hasta el último momento. Si desea apoyar, comuníquese a los teléfonos 963-15-449-68 y 963-151-9186. Con información de Erick Ordóñez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.